Creo que no es menor el análisis de que la Plaza del Fútbol se trasladó desde Mar del Plata a la provincia de San Juan. Por eso tenemos este torneo de verano acá en la provincia, donde ya hay entradas casi agotadas para presenciar este primer partido del día sábado, con grandes equipos nacionales también. Pero bueno, el ciclismo es parte de las cosas que los sanjuaninos queremos y mucho, y el giro del sol es parte de esto. Creo que es la segunda carrera por etapa más importante que tiene el calendario de ruta sanjuanino, considerando que la vuelta a la provincia de San Juan tiene mayor cantidad de años, mayor cantidad de etapas, por lo tanto congrega mucha gente, pero son dos carreras que seguro van a traer turismo a la provincia de San Juan, ya han traído corredores de otras provincias y de otros países, pero además los sanjuaninos vamos a poder vivir una carrera espectacular.